¡Ya se ha apagado la luz! Y aunque le eche 10 litros de aceite Me he llamado a Onda ¿Y lo recibe? Sí, me ha puesto con Onda Valencia Me dicen que es feria y que no sé qué y que no sé cuánto Esos más bajos que la Guardia Civil Tiene que decir Mañana por la mañana vuelvo, Quique Hay mucha gente Mañana vengo a por el coche ¿Cuándo vas? Los coches a la vez no se pueden llevar Si me llevo el otro Me llevo el otro Mañana vengo a por el otro Me llevo el otro Mañana vengo Mañana vengo La vengo El que uno de aquí no da vuelta es esto Esto Claro Ahí es donde se tiene que quedar la hoja. ¿Qué coche me dejáis para hacer reír esta cerveza? Vete andando, cabrón. ¿De qué te ríes, hostia? Esa es la respuesta que me ha dado. ¿Qué tienes, que echar la primitiva? Sí, con la culpa nerviosa. Que no me sobra tiempo ni hostias. Pero vete con el coche, hostia. Que no voy con el coche, hostia.